Y salió finalmente un escándalo, ya así como que muy duro contra Andrés Manuel, que es que supuestamente se le da dinero a través de otras personas. Un bejaranazo le quieren volver a aplicar. Carlos Salinas de Gortari, pues es un hombre inteligente y sabe que efectivamente esto, si lo empieza a repetir, va a pegar en algunos sectores. Hay algunos sectores que siguen creyendo que efectivamente esto puede ser real. Y lo que me parece muy interesante y que es la cuestión que le daríamos a Morena es cómo piensa responder Morena y cómo va a estrategiar algo para revertir este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no va a ser el único caso que vamos a tener. Miren, hay que decir unas cosas muy claritas sobre el tema de Eva Cadena. Es de las chuapas Veracruz. En Veracruz ha habido un proceso bastante complicado de selección de candidatos. Se ha puesto mucho en tela de juicio la manera en que fueron seleccionados los candidatos. Es un problema que ya se tiene de hace bastantes semanas. Y que bueno, pues hay básicamente dos personajes ahí que tendrían que rendir cuentas de cómo hicieron la selección de los candidatos. Y por qué seleccionaron, por ejemplo, a esta mujer Eva de las chuapas. Que son Rocío Nale y Manuel Huerta, ladrón de Guevara. Estos dos personajes tendrían que rendir un informe realmente transparente y contundente de cómo seleccionaron a todos los candidatos en todo el estado de Veracruz. Cómo fueron resolvidos todos estos problemas. Porque pues no se nos debe de olvidar que efectivamente ha habido problemas en esa selección de candidatos. Ahora bien, seleccionan a esta mujer. Esta mujer llega con una oposición también de bases de Morena. Que dicen que no están de acuerdo con que ella sea la candidata. Sin embargo, a ella se le pone como candidata. Y es una candidata que tiene pues no mucha confianza de parte de la gente. Porque la ven como una revista y se mete en este problema. En este problema en donde aparece un video donde ella está recibiendo dinero y que dice que se lo va a dar Andrés Manuel. Hay que decir algunas cosas sobre este video. Primero, el video evidentemente quien grabó este video iba con toda la intención de generar este daño. Lo que nos parece muy ridículo desde el Hijo del Rayo es que digan que esta mujer Eva, pues, ay pues, la chamaquearon. Ay pues, chin. ¿Cómo chin? ¿Chamaquearla? Ya la señora ya se ve bastante grandecita. Como para no saber lo que está haciendo. Sobre todo por estas cosas. Primero, toda acción de cualquier candidato o funcionario de Morena que sea equivocado o adverso al Movimiento de Regeneración Nacional y a sus estatutos tendrá una complicación porque será utilizado por los enemigos para golpear el proyecto de 2018. Absolutamente cualquier funcionario. Sea un presidente municipal, un regidor, un jefe delegacional, absolutamente cualquiera que sea de Morena y que esté en funciones y cometa un error, eso va a ser un golpe para Andrés Manuel López Obrador de parte de la oposición a el Movimiento de Morena porque no tienen de dónde agarrarse. Entonces, esta mujer, pues, si no sabía lo que estaba pasando, que no creemos, pues, sería muy bruta, ¿no? Para no darse cuenta en lo que está afectando de intereses de un proyecto nacional. Dice ella que, bueno, pues, es que no sabía de estos desconocidos recibiendo dinero de ellos. Que, que, como dijo, que, que, como ella recibió dinero de esos desconocidos. Pues, bueno, pues, qué delicado que Eva esté recibiendo dinero de gente que podría ser narcotraficante, lavadólares, tratantes de blancas y que, pues, ella recibe, este, acepta, se sienta con ellos y todo va, le dan dinero. Ah, está bien. Y después dice, ah, no, mejor lo devuelvo porque sí estoy dañando. No creemos. Yo creo que hay que ser un poco ya más maduros. Un poquito más maduros. Evidentemente, con lo que acabo de decir, van a haber algunos que van a decir, maldito traidor, traidor, traidor. Porque ya saben, cuando criticamos a Morena, somos traidores a Morena, estamos vendidos al PRI, al PAN o al PRD. Y cuando estamos criticando sistemáticamente a PRI, PAN o PRD, somos de Morena los malditos chairos. Eh, nos vale un cacahuate porque nosotros podemos decir lo que queramos. Porque estamos viendo las cosas con inteligencia y con lucidez. Y no estamos agarrando partido nada más para estar golpeando, defendiendo estupideces. La verdad es que Morena sabe que este tipo de trampas abundan y van a seguir abundando. Que este tipo de golpeteo existe, existirá y va a ir en aumento hacia la campaña de 2018. Entonces, Morena no tiene posibilidad de decirse o declararse ingenua. El Movimiento de Regeneración Nacional no puede declararse ingenuo. Ya saben cómo trabajan estos malandros. Segunda, en el caso particular de Eva, pues yo no le creo. Y en el hijo del rayo, no le creemos. En que no supiera lo que estaba haciendo. Esta mujer lo tenía acá en la cabeza. Si dice ella que hay, pensó que era de buena onda, pues sería muy estúpida. Y si lo hizo sabiendo el daño que iba a causar, pues eso también nos pasa por tener candidatos tan mal seleccionados. Y a revistas. Y el último punto es que nos parece que para que el Movimiento de Regeneración Nacional siga en ascenso y siga teniendo credibilidad. Y la sociedad siga tendiendo la mano a esta única posibilidad del país para que se transforme. Pues deberá de exigir que se explique cómo se seleccionaron los candidatos en el estado de Veracruz. Que hay bastantes puntos críticos. Y que no vamos a negar. Si es que aman a Morena. Porque Morena está por encima de cualquier persona. Sea del nivel que sea. El Movimiento de Regeneración Nacional es un movimiento social de carácter nacional, efectivamente. En donde hay gente que lo que quiere es el cambio verdadero. Gente que no está buscando el hueso. Gente que no está buscando un puesto. Gente que lo que quiere es que México cambie y se transforme. Ese es el movimiento que los militantes de Morena tendrán que defender. Tendrán que luchar para que sus estatutos valgan. Tendrán que estar saliendo fuertemente a defender los procesos democráticos al interior. Y evidentemente pues habrá que extinguir a estos arrevistas que de una manera muy puerca, muy asquerosa. Son recibidos por algunos otros pues también. Que no son pues muy dignos de estar en Morena. Y que de pronto dicen, ah sí que sea porque a lo mejor con este ganamos. Esto no es nada de lo que vamos a ver. Nada. Lo que pasó con Eva es nada. Porque recuerden ustedes como se está metiendo muchísima gente del PRD, del PRI, del Partido Verde, de Encuentro Social a Morena. Se les está recibiendo y se les está acogiendo. ¿Quién nos puede decir en este momento que no son caballos de Troya que van a meterse para estarnos destruyendo? ¿Quién nos va a decir que no son estas personas que se van a estar introduciendo para después montar estas cosas y salir a decir miles de cosas negativas? No hay garantía. Entonces, ¿cómo se le hace para que este movimiento se mantenga firme y avanzando con una legitimidad frente a la sociedad? Y con credibilidad porque tiene una congruencia que debe estar siempre defendiendo. Es muy sencillo. Primero, cumplir el estatuto. Segundo, toda la gente que viene de otros partidos, pues se va a la cola. Tiene que demostrar con trabajo que realmente quiere estar en la transformación del país. Porque si vamos a tener gente que tiene un curul en el Senado, va a llegar y se le van a dar privilegios y va a estar arriba en una mesa, pues creo que ahí tendríamos un problema bastante rudo y bastante fuerte de congruencia con lo que estamos anhelando en este país y que Morena vendría a representar para todos. Así que, bueno, pues desde el Hijo del Rayo les decimos, manténganse alertas. Esto apenas comienza. La fiesta apenas se va a poner buena. Y lo que pasó con Eva es lamentable. Qué bueno que fue expulsada. En Veracruz hay muchas voces que dicen que no solamente debe ser expulsada, sino debe de ser llevada a un proceso penal. Cosa que, si existiera esa posibilidad, tendría que hacerse para que efectivamente se vea que la corrupción no tiene cabida en el Movimiento de Regeneración Nacional. Por lo pronto, pues desde aquí, desde el Hijo del Rayo, esperamos con mucha ansia que se explique cómo se seleccionan los candidatos en Veracruz. Y si no lo dicen de Veracruz, pues entonces quisiéramos que también nos dijeran cómo fue en Nayarit o cómo fue en todos los estados, para que tengamos una verdadera idea de cómo está trabajando esta comisión de candidaturas y estos comisionados de candidaturas en cada una de las regiones del país. Desde el Hijo del Rayo, Morena Vá. ¡Suscríbete al canal!